Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando Melgar y soy asesor profesional de ventas de Nissan en Bolivia. Hoy les traigo uno de los crossovers más vendidos de la marca, el Nissan Qashqai. Uno de los motivos por el cual es de los más vendidos de la marca es gracias a su deportivo y elegante diseño, así que acompáñenme a conocerlo. Por el frente tenemos faroles automáticos con luces LED y luces de conducción diurna, rompenieblas para tener mejor visibilidad en carretera y una parrilla V-Motion con detalles cromados. Por el costado tenemos aros de aleación en un exclusivo diseño de 19 pulgadas en tonalidad bitono, direccionales LED en la tapa en los retrovisores, rieles de aluminio en el techo y por atrás tenemos un spoiler trasero con la tercera luz de freno integrada y stops ahumados con luces LED. Ahora hablemos de sus tecnologías, ya que Nissan Qashqai viene cargado de asistencias para el conductor y sistemas de seguridad tanto activos como pasivos, como ser alerta de colisión frontal con frenado inteligente de emergencia, alerta inteligente de punto ciego, monitor inteligente con vista periférica 360, sensores de aparcamiento delanteros y traseros con alerta de tráfico cruzado y sensor de movimiento. En el interior tenemos asientos tapizados en cuero con insertos de tela, asiento de ajuste eléctrico para el conductor y una pantalla de 5 pulgadas en el tablero de instrumentos en donde veremos todas las alertas e información del vehículo y para el sistema de infoentretenimiento tenemos una pantalla de 7 pulgadas con conectividad Apple CarPlay, Android Auto, GPS y reconocimiento de voz. Para nosotros la seguridad es muy importante, por eso el Nissan Qashqai cuenta con 6 bolsas de airbags, control dinámico vehicular, control de trazo activo y un sistema de frenado ABS con EBD y BA. Todo ese equipamiento y aún así el Nissan Qashqai tiene la capacidad para irse a aventura un fin de semana, ya que cuenta con un sistema 4x4 con modo inteligente que te permite cambiar entre 4x2, modo automático y bloqueo de corona trasera. Definitivamente, el Nissan Qashqai está cargado de mucha tecnología, seguridad y sobre todo confort. Así que para conocer más, ver colores, disponibilidad o para solicitar una proforma, te invito a que nos visites en un análisis como el Laser Qashqai. Para el que son los alimentos saudicos, disponibilidad o para solicitar una proforma, te invito a que nos